Buenas, bienvenida. Muchas gracias por visitarnos. Tenemos mucho en común. Yo soy Carmen Álvarez, así que tenemos casi. Bueno, pero además de eso, tenemos historia en común. Obviamente, muchísimas familias que venían a América se dividieron y quedaron en alguna parte en Perú, alguna parte en Córdoba, inclusive. Tenemos muchos lazos y le agradezco al senador Rodríguez Sá por recordarlos también. Creo que hoy, ya que somos mujeres, tenemos que propiciar el diálogo entre nuestras fuerzas, entre nuestras naciones, porque las relaciones se cultivan, los vínculos se cultivan y el diálogo es la mejor forma. Y cuente conmigo para que nosotros tenemos una comunidad peruana muy grande en Córdoba, para que le demos las mejores condiciones de trabajo, de vivienda, de formalidad. porque la Argentina hoy recibe, pero no siempre les da esas condiciones formales. Creo que hay mucho por hacer en conjunto y cuente conmigo. Estoy a su disposición. Gracias.